La decisión de ser mejor cada día comienza con una idea, seguirse preparando. Esa dedicación nos ha inspirado a ofrecerte la mejor versión de la Ibero Puebla, con los planes de estudio más actualizados y la mejor tecnología para tus proyectos, además de espacios seguros y cómodos donde puedes ser quien elija ser. Con miras a atender los retos de nuestra sociedad, en la Ibero Puebla no solo te prepararás para destacar en tu profesión, sino en ser mejor para el mundo. Es momento de dar el primer paso. Inicia tu carrera en la Ibero Puebla. ¡Gracias!